Saludos a toda la gente de mi querido Ecuador Quito, Guayaquil, Cuenca, Río Bamba, Ambato, Quevedo y Amazuría Ecuadoriana Alfonso Paquiza, Condor Enamorado Dame la mano, Cholita Quiero casarme contigo Dame la mano, Cholita Quiero casarme contigo Mira que soy solterito Mi corazón no tiene dueña Mira que soy solterito Mi corazón no tiene dueña